Precisamente desde el año 2015 el gobierno de Estados Unidos había solicitado la captura con fines de extradición contra alias Otoniel por varios procesos que enfrenta en tres cortes en ese país por narcotráfico. Desde el 2009 Darío, Antonio Úsuga, alias Otoniel, está en la mira del Departamento de Justicia de Estados Unidos. La primera reseña judicial reposa en esta acusación del Distrito Sur de Nueva York por cargos desde conspiración para brindarle ayuda a una organización terrorista y de conspirar para importar drogas ilícitas a los Estados Unidos. Pero es la acusación de 2015 a la que apela el Departamento de Justicia para solicitar la captura con fines de extradición de Darío Antonio Úsuga. La Organización de Tráfico de Drogas liderada por Daniel Rendón Herrera y Dairo Antonio Úsuga David fue responsable de importar miles de kilogramos de cocaína desde Colombia al interior de México y Centroamérica para la importación final a los Estados Unidos. Nada más y nada menos que más de 70 toneladas de cocaína desde el 2003 hasta el 2012 habría conspirado Otoniel para traficar según una acusación en el Distrito Este de Nueva York y que se basa en testimonios de varios testigos cooperantes cuyas identidades no revela el Departamento de Justicia, pero se presume serían socios de la organización criminal. Los cargos contra Otoniel son por participar de manera continua en una empresa criminal y de utilizar armas de fuego para promover el tráfico de drogas. De ahí, la recompensa por 5 millones de dólares por su captura. Los testimonios señalan a Otoniel y a su organización de... Coordinaba la producción, la compra y el traslado de cargamentos de cocaína, controlaba territorios en varias zonas de Colombia, asignaba un impuesto a narcotraficantes que operaban en sus zonas y contrataba a sicarios que llevaban a cabo varios actos de violencia, incluyendo asesinatos, secuestros y asaltos. Otoniel tiene otro requerimiento ante el Distrito Sur de la Florida que lo acusa de conspirar para importar 5 kilos de cocaína a los Estados Unidos. Según la reseña, la pena máxima que podría enfrentar Otoniel es de cadena perpetua. En todo caso, según el Departamento de Justicia, el establecimiento de una pena para alias Otoniel depende de los acuerdos de extradición entre Colombia y Estados Unidos, así como también de lo que define a la Corte Suprema de Justicia en Colombia. Desde Washington, Juan Camilo Merlano, Noticias Caracol.